Muy buenas tardes, alumnos, les saludo a mis padres y espero que todos estén bien en su casa. Ya sabes, desinfecte el área donde estás trabajando, lávate bien las manos. Nuestro tema de la historia del Perú, la república. Y para eso chicos vamos a hablar que después de la guerra de la independencia comenzó una nueva etapa. La etapa de la república. Y eso fue en el ciclo 20 con la declaración de la independencia del Perú. Cuando empezó nuestra historia republicana, por fin éramos libres y podíamos gozar de nuestra libertad. Actualmente vivimos en democracia. En ellos todos los peruanos tenemos derechos y también deberes. Y podemos elegir mediante el voto a nuestros gobernantes, como son los presidentes, alcaldes, etc. Los inicios de la vida republicana no fueron fáciles. El Perú se quedó muy pobre porque habíamos perdido gran parte de nuestra riqueza. Por ello tuvimos que empezar con mucha fuerza, sobre todo muy unidos, chicos. También chicos, la población indígena se había agrupado en comunidades agrarias, compuestos por unos cuantos cientos de familias, para lo cual tenían que alimentarse mediante unas actividades que en este caso son la agricultura, ¿no? Sembrar cereales como el maíz, tubérculos, la papa y también chicos sobre la crianza también de animales andinos como las llamas, las alpacas y aves. Entre los presidentes que tomaron las riendas del Perú, destaca un gran presidente que es el mariscal Ramón Castilla, que suprimió la esclavitud, mandó a construir el primer ferrocarril en Perú, también los barcos de vapor. Además, durante su gobierno se crearon fábricas donde se producía en grandes cantidades tejidos de algodón o de lana, harina, jabones, velas, fósforo y así, etcétera, chicos. Y sobre todo se utilizó por primera vez el gas para el alumbrado público. Ahora que ha pasado el tiempo, nuestro país está organizado, se vive en democracia y tenemos diferentes costumbres en cada región. Gozamos de diversos bailes, comidas, como ustedes ya saben, y nos respetamos tal como somos, ¿no? De las diferentes regiones tienen diferentes formas de baile, como les digo que nosotros conocemos el guayno, aquí en el festejo, ¿no? Y así, chicos, sucesivamente. Hemos nacido en este hermoso país del Perú y todos tenemos que estar muy unidos. Todos los peruanos estamos unidos porque tenemos muchas cosas en común. Tenemos la misma bandera rojo y blanco. El color rojo representa la sangre que derramaron nuestros hermos y el blanco simboliza la paz, chicos. Tenemos un mismo himno nacional que todos conocemos y cantábamos con mucho amor y respeto, chicos. Tenemos un mismo escudo nacional con tres elementos que representan nuestras riquezas. La vicuña que representa el reino animal, el árbol de la quina representa el reino vegetal y el cornucopia que simboliza la abundancia de nuestro reino mineral. Como acá podemos apreciarlo en nuestra bandera. También, chicos, todos los peruanos son... No se olviden esto. Entonces, nos identificamos porque respetamos nuestras diversas costumbres que son propias de cada región. Tenemos una constitución política que nos explica los derechos y también los deberes de todos los peruanos. También, chicos, el Perú es un país organizado que se reconoce como democrático. Las normas que orientan su función están escritas en un documento llamado Constitución Política del Perú. Tenemos importantes rasgos de nuestros antepasados como nuestra música propia, chicos. También nuestras comidas, comidas típicas, las leyendas, costumbres. Entonces, todo esto conforma nuestro patrimonio cultural y hay que cuidarlo, fomentarlo y respetarlo y, sobre todo, valorarlo. Tenemos un presidente que gobierna y que representa a todos los peruanos. Nuestro presidente actual, ya saben que es Martín Alberto Vizcarra. Vizcarra Cornejo. No se olviden. Pero lo más importante de este periodo, chicos, actual es que estamos pasando por una pandemia y todos debemos de estar unidos, seguir los protocolos de salud. Ya saben, lávense bien las manos. No salgas de casa. Si sales, usa mascarilla. Y si vas a subir un medio de transporte, usa tu protector facial. Es muy importante que todos colaboremos con esto. Así que ya saben, chicos, todos tenemos que estar bien unidos y estar juntos y orgullosos y decir que vive el Perú. También vamos a hablar sobre el Estado peruano. Se divide en poderes que son legislativo, ejecutivo primero, legislativo y judicial. Por ejemplo, chicos, vamos a hablar que el ejecutivo, representado por el presidente, el legislativo, representado por el Congreso de la República y el judicial, representado por la Corte Suprema. Bueno, chicos, espero que les haya gustado la clase. Nos vemos. Bye, bye. Cuídense.